... Buenas a todos y todas, mi nombre es Andrés Nieto, soy parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra. Hoy estamos en día de reparto de La Posta, que es la comercializadora de la UST en la ciudad. Bueno, La Posta se está manejando en este contexto de pandemia solo con envíos a domicilio, a través de pedidos que se hacen en la semana, mediante un número de teléfono que ya la vamos a pasar, o mediante un link con formulario web. Y los días viernes estamos realizando los repartos de cada uno de los pedidos realizados. Nosotros comercializamos, sobre todo, los productos que llegan de nuestra organización. Es una organización compesina que está conformada por muchas familias que viven en el campo, donde las familias elaboran mermeladas, salsas, néctares, tomate entero, dulce de membrillo, bueno, una variedad de productos. Y además, también comercializamos otros productos de organizaciones compañeras de la economía popular. Y ahí tenemos vino, cervezas, té, bueno, muchísimas otras cuestiones. Y además, estamos comercializando hoy, en este contexto, verdura de Apepro, que es una organización de Maipú. Si ustedes quieren apoyar a nuestra organización y al movimiento campesino, pueden realizar los pedidos a los teléfonos que ahora les vamos a pasar. Y también comentarles que hoy es un día muy importante para las organizaciones campesinas, porque es el 17 de abril y es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Estamos conmemorando a los 19 campesinos asesinados en Brasil en 1996. Y por eso, por toda la lucha campesina, vía campesina, que es nuestra organización internacional, conmemora hoy el Día de la Lucha Internacional Campesina. ¡Suscríbete al canal!